Música La regimental es un lado con el fuego 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 Un aplauso Un aplauso Alfonso Cortés Un aplauso Un aplauso Un mejor Guayaquil Y señor, aquí está la promesa, hombre honesto, transparente, que dice que estoy contigo, Guayas, con Guayas en el corazón, aquí está José Francisco Ceballos. Deportes, gastronomía, entrevistas en vivo, Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinal García. Música 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 Es así que es de Bloque 4. Va abandonada por la Banda de la Policía Nacional. Y está compuesto por 13 unidades educativas. La Escuela Particular Buque del Pacífico. La Banda Independiente Fusión Juvenil. La Unidad Educativa Galo Plaza Lazo. La Escuela Particular Albert Einstein. La Unidad Educativa Particular Delia María. La Unidad Particular Fernando Pizarro. La Unidad set. La Unidad dairy. La Unidad fabricativa. La Unidad fabricativa. La Unidad Verg contribuir. La Unidad climática. La Unidad Catch. La Unidad excel. La Unidad Sveria. Además de la unidad educativa Miguel Febrez Cordero, la banda de música Educando Ecuador Guayaquil, la unidad educativa Ciudad Tigüinza, la banda musical Agrupación Juvenil Amantes del Arte Gali Grant, el ISEO 24 de Julio La Fragata, la unidad educativa particular Cyber School, y para finalizar el bloque 4, la Asociación Independiente de Scouts del Ecuador. Luego de todo esto vendrá el bloque 5, acompañado del bloque 6, un bloque de bandas, la delegación del perimérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y unas sorpresas más que las contaré más adelante. Hemos iniciado el bloque 4. Dejamos en este momento la 9 de octubre para pasar a la Simón Bolívar, y continuar. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Grupo de ayuda humanitaria y operaciones de rescate. Logísticas y repartos navales de apoyo a nuestra institución. Futuros marinos de guerra altamente preparados con una sólida formación académica y naval. En esta escuela se encuentran juguetes contagiados con mítica y moldura especial. Juguetes que durante sus jornadas extenuantes de entrenamiento han cultivado y son parte de su vida. El valor, la fuerza de voluntad, el honor, la lealtad y la disciplina. Siendo cada una de ellas cualidades que comprometen el accionar de sus miembros durante su empleo. Ulalá Internacional, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. Ulalá. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. Sus vivencias. Descúbrelo en nuestro segmento. Le Monde de Uyordi.